Y este es un tema que está más orientado al tema de fashion, moda, colecciones de ropa, calzado, es un tema más especializado en eso y es también top ventas en Evanto Markets en ese aspecto, ¿vale? Por aquí tenemos información y demás que te da el tema, ya sabes que te dejo el link en la descripción como siempre, pero vamos a ir en el vídeo directamente a ver la live preview, ¿no? De que tenemos por aquí. Pues bueno, como ves, le damos a save demos y como esto está bastante orientado a ropa en este caso, ¿vale? Es un tema bastante orientado a ropa de diferentes tipos y diferentes géneros. Al final es gigante el mundo de la ropa. Por ejemplo, aquí tenemos una de las plantillas más orientada a ropa deportiva. Muy chula la presentación, ¿vale? Calzado y ropa deportiva, blog, etc. Aquí tenemos otro ejemplo de más enfocado a hogar, ¿vale? Incluso lo que sería no ropa en sí, sino que para la cama y demás, ¿vale? Y aquí pues tenemos otro ejemplo también para lo que es ropa más casual. Pues otro enfoque. Todo esto son plantillas que tú las puedes pillar de base y darles tu toque, pero que te ahorran mucho tiempo, ¿vale? Y están un poco divididas también por estilo general, ¿vale? Y la verdad que muy chulo y muy enfocado a la imagen, al diseño. Y en este caso un precio de casi, bueno, 70 dólares ya tienes el plugin, el tema. Perdón, que he dicho más de desplugín y el tema. Y a partir de aquí, pues ya lo puedes tener para siempre. Y esto sería en caso de que quieras extender lo que es esa garantía, contacto y demás. Te dejo el enlace con el vídeo de mi top 5 temas o plantillas de WordPress enfocadas a tiendas online. Echa un ojo al enlace en la descripción porque seguro que te es muy interesante. ¡Gracias!